El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accedió este domingo a extender durante 24 horas los fondos de la Administración Federal para evitar su cierre, que podría haberse producido esta medianoche por falta de financiación. Veinte minutos antes de la medianoche, plazo para la clausura, Trump rubricó una ley aprobada por las dos cámaras del Congreso. En paralelo, demócratas y republicanos concretan los detalles de un paquete de estímulo destinado a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Esta extensión de los fondos federales es la cuarta desde septiembre, cuando se extinguió la financiación para el año fiscal 2020. El paquete de estímulo está incluido en una ley de 1.400 millones de dólares destinada a financiar la Administración hasta septiembre de 2021, por lo que la suerte de ambas iniciativas está intrínsecamente ligada.